...ideal a candidato, a partir del cual se emitirá la Declaratoria de Prioridad Jurística para la Ciudad de México. Nos da mucho gusto estar reunidos en este bellísimo Museo de la Ciudad de México para presentar ante ustedes una medida trascendental, la Declaratoria de Prioridad de la Actividad Jurística como política del Gobierno del Distrito Federal. Muy distinguidos ciudadanos y ciudadanas integrantes del Consejo Consultivo del Turismo de la Ciudad de México protestan ustedes aportar sus conocimientos, experiencia y talento para la mejora constante del turismo en la Ciudad de México y así lo hicieron, que la ciudad, la ciudadanía y el turismo de México se lo reconozca, si no, que se los demanden. Felicidades. Muy buenas tardes a todos y a todos ustedes. Saludo con especial afecto a muchísimos de los amigos y amigas integrantes de este Consejo que hoy se pone en marcha, con el cual, debo señalar en primer lugar, será cumplimiento a un arado de la ley, de la propia ley y del reglamento del turismo de esta capital. Con ello estamos dando puntual seguimiento a lo que establece la norma. Tarea, por supuesto, importante, la que tiene que realizar el Consejo. El Consejo será y es, por la propia declaración de la ley, de las normas, un órgano de consulta permanente, un órgano de opinión respecto de todos aquellos programas, respecto de todas aquellas políticas que inciden y tienen un punto de referencia para el turismo de la Ciudad de México. Por eso me da muchísimo gusto ver caras de gente tan alentosa, tan reconocida, de las diferentes áreas de especialidad que representan. Tenemos buenas noticias. Tenemos buenas noticias porque tenemos una ciudad que está compitiendo para ser una ciudad segura. Tenemos buenas noticias porque es una ciudad donde estamos trabajando por infraestructura. Tenemos buenas noticias porque estamos trabajando para que la ciudad esté bien. la población esté bien y los turistas puedan estar muy bien cuando vengan. Miguel Torrujo está trabajando ahora en la elaboración de 10 nuevas ofertas turísticas de la ciudad. Las estaremos anunciando más o menos dentro de tres meses. Vamos a anunciar cada una de ellas. Crean que están muy interesantes todas. No se trata de inventar nada, solo que aprovechemos todo lo que se tiene en esta gran ciudad para beneficio de la industria turística. Es una apuesta en donde nosotros tenemos una batería de atención perfectamente focalizada para encontrar desarrollo económico de la ciudad. No nos estamos equivocando, vamos en una ruta correcta. Ustedes lo están percibiendo. El centro histórico hay fines de semana que lleve a recibir a más de 4 millones de personas. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.